Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampied. Esta semana, Estados Unidos sancionó al 50% de la presidencia de Nicaragua, es decir, a la esposa del presidente Daniel Ortega y vicepresidenta Rosario Murillo. La compañera Rosario desestimó el impacto de las sanciones porque tiene un búnker con suficientes botellas de Perrie como para cinco años. Me vale. La orden presidencial firmada por Donald Trump dice que los bienes a nombre de los sancionados, ubicados en Estados Unidos, deben ser expropiados. Me vale. Para eso se inventaron los testaferros, dijo la compañera Rosario. Rosario, ¿quién? No conocemos a esa señora, dijeron los testaferros, nuevos, únicos propietarios de bienes en Estados Unidos. Ahora que Estados Unidos rompió la coraza de la compañera, todo el que tenía algún resentimiento guardado contra Murillo está montándose al tren de las sanciones. La Real Academia de la Lengua Española la amonestó por invisibilizar el signo de admiración de apertura, poner mayúsculas sin control y, en general, escribir como Corín Tellado tratando de aplicar a militancia en el Partido Comunista y el Opus Dei al mismo tiempo. Santa Claus y el Niño Dios se unieron para pedir que la enjuicien por crímenes ornamentales cometidos contra el espíritu de la Navidad. Y hasta su hija, Camila Ortega, la vetó de futuras ediciones de Nicaragua Diseña por usar calcetines con sandalias. Claro, eso si llega a haber otra edición de Nicaragua Diseña. Para distraer de las sanciones, el comandante Ortega y la compañera Rosario inauguraron un paso a desnivel incompleto y retrasado ante decenas de empleados y policías. El comandante cerró el acto manejando su Mercedes de lujo hacia ninguna parte. Por un momento pensamos que iba a seguir manejando hasta llegar a Honduras, pero parece que todavía no quiere una salida fácil. Para alegrar a la compañera en este duro momento, la alcaldía de Managua finalmente culminó la construcción de la gran villa de los paramilitares de la Navidad en la rotonda Jean Paul Jenny. Solo les tomó tres semanas hacer eso. Claro, ahora con esas sanciones ya no tienen que andar disimulando. Por eso el día de hoy cambiaron las caras de los angelitos por la del payaso Pennywise. El Festival Internacional de Poesía de Granada suspendió su quinceava edición, programada para el 2019. Pero no se preocupen, el Ministerio de Cultura fundará el Festival de Poesía del Alba, donde invitarán a Ralph González, primer ministro de San Vicente y Granadina, para que lea en voz alta los discursos del comandante. I understand that even the Christmas star, there are some who want to spoil it. Buenas noches.